A finales de la pasada semana se dieron a conocer los municipios que van a formar parte del proyecto piloto del Plan Nacional de la Agenda Urbana. Entre ellos se encuentra Montilla junto a otras 120 localidades de todo el país. Gracias a este programa se van a recibir 150.000 euros que permitirán elaborar un plan de acción para el futuro, siguiendo las líneas marcadas desde Europa para fomentar el desarrollo local de los municipios. Estamos muy vinculados a lo que es la movilidad, la caminabilidad, a ser ciudades más amables, más accesibles, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, con políticas de respeto al medio ambiente, políticas sostenibles, y todo enlazado en un momento en el que, como hemos dicho, nuestro modelo económico y social también va a cambiar de una forma radical a partir de que superemos esta pandemia. Los 150.000 euros que va a recibir Montilla para el desarrollo de este plan llegan desde Europa dentro del programa Next Generation y los fondos procedentes del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Deberá estar concluido en septiembre del próximo año y para ello se va a establecer una estrategia participativa al estilo de la EDUCI, de manera que todos los agentes sociales puedan participar en la redacción del plan de acción contemplado dentro de la agenda urbana. Este documento va a ir en tres fases. La primera fase que vamos a afrontar y que estamos afrontando ya con todos los equipos técnicos es la fase de diagnóstico. Vamos a ver qué ocurre en Montilla a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico y después de esa fase, bueno, pues pasaremos a la segunda fase de desarrollo de objetivos, de propuestas estratégicas, una serie de retos que nos vamos a lanzar. Ya deciros que en esos retos va a estar el reto de la movilidad, mejorar la movilidad sostenible en Montilla, el reto económico y el reto, sobre todo, también importante, participativo. Vamos a intentar que todas las políticas sean muy, muy participadas y vengan desde abajo hacia arriba. Y luego, por último, está la tercera fase que afrontaremos ya en esa última parte de 2022, que será la del plan de acción. Este documento nos llevará a un plan de acción que en los próximos años nos servirá también para incluir esas políticas a nivel europeo. Con las líneas de desarrollo económico marcadas dentro de la agenda urbana, Montilla dispondrá de un documento estratégico con el que podrá acceder a futuras convocatorias de ayudas dirigidas al desarrollo urbano sostenible.